¡Hola! Esta es mi clase. Os la voy a presentar. Es muy rara, pero es muy divertida. ¡Ya veréis! Sí. ¡Pablo! Hola, soy mi tía, las propietas y los... ...y a los dos comunes. ¿Pero qué hacen todos los periodistas? ¿Pero qué hacen todos los periodistas? ¡Ah! ¡¡¡¡¡¡Mmm! ¡¡¡Mmm! 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 ¡Eloy! ¿Tú solo Cathedral han presionado... ¡¿ismo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!